Sí, es una entrevista con Yeret Zavriel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿De qué se trata esta obra Amato Ritmo? Amato Ritmo es una obra de teatro que trata sobre ella Zaya. Es un varón que crece con una madre soltera y pues la madre crece con las dificultades de crear a un hombre y con miedo de que salga demasiado femenino por otra una figura paterna. Y resulta que el muchacho sí sale con este tipo de inclinaciones y se va conflictuando sobre qué le dicen que debe ser un hombre y qué es lo que él quiere hacer en la vida. ¿En la actualidad qué hacemos cuando nos pasa eso? Pues normalmente los... bueno, la verdad es que no estoy seguro cómo crear ahora a las personas. Creo que sí ha sido un poco más liberal en general a la sociedad, pero creo que hay de todo. O sea, tanto hay padres que ven sus hijos exploren lo que ellos quieren hacer como hay todavía personas muy conservadoras que los crecen. A esta obra ustedes le han llamado unipersonal, pero antes se llamaban de otras maneras, ¿verdad? Sí, bueno, normalmente también se llaman a veces monólogos, aunque a veces el monólogo suele ser que solamente el actor encarna un solo personaje. En este caso, yo, que soy el protagonista, encarno varios personajes, ¿no? Entonces no es solamente un texto en el que encarga un personaje, sino varios. Y también hay elementos de danza y elementos de títeres. Entonces justamente se le llama más unipersonal cuando es una creación como completa de una persona, ¿no? También la escribí y también la estoy haciendo. Dicen que tenemos dos caras las personas, pero tenemos como muchas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues sí, creo que justamente los temas que voy abordando, a pesar de que hablo principalmente sobre esto de cómo formamos nuestra identidad como hombre, también en general como la forma en la que todo lo que esperan los padres de nosotros, ¿no? A nivel profesional, a nivel global de familias, a nivel de otras cosas. Y pues es una, como justo la cara que le muestras a tus padres, la cara con la que convives con la gente de la escuela, la cara con la que vas al trabajo, ¿no? Y justamente tenemos muchas cosas que integran nuestra personalidad y justamente creo que el teatro nos ayuda a abordar esa complejidad. Es como que hay que cumplir muchas expectativas, ¿no? ¿Qué puede recibir quien asista a ver la obra del 6 o 9 de junio? Yo creo que pueden recibir una calidez, una introspección personal, que pueden ellos reflejarse en el personaje, incluso si no tienen ese tipo de vivencias tan específicas, creo que sí habla de la formación de la identidad tecnológica. ¿A dónde pueden conseguir los boletos? ¿Dónde va a ser? ¿Qué horario? La obra se va a presentar en Área 51, Foro Teatral. Está ubicada en Revolución 307, muy cerca del 20 de noviembre. Pueden comprar sus boletos directamente en la red desde Área 51, mandando mensaje directo o también en boletopolis.com. El costo de la obra es de 100 pesos entre venta y 150 si llegan a comprarlo el día de la avenida. ¿Y el jueves es 2x1? Y el jueves es 2x1, entonces si asisten el jueves pueden entrar con las personas y con promoción. Gracias.